Y estamos de regreso, familia, y vean con quién me encuentro. Soy muy bien acompañada por Sonido Cachimbo, chicos. ¡Huepale! ¡C-C-C-C-Cumbia! Oigan, sí, familia, quiero que los conozcan. La verdad es que ellos ahorita me estaban platicando su género. Es cumbia fronteriza. Quiero presentarles aquí a Fer, a Oscar, Juan Carlos, que es parte del nuevo sencillo que van a presentar, el video de Sonido Cachimbo, que está muy bonito, muy padre. Platícanos un poquito de esta canción. Gracias, pues gracias por la invitación, por el espacio. Estamos presentando nuestro nuevo sencillo, que es una reversión del cover de Bolobán, la canción de Monitor. Entonces hicimos una adaptación a nuestro estilo, que es la versión de tropicumbia fronteriza, que así le llamamos a nuestra música. Pues una canción muy bailable, muy disfrutable para estar ahí con los amigos, con la familia. Y sobre todo lo que queríamos era recordar estos éxitos de los 2000 que a nosotros nos influyeron mucho, pero adaptados a nuestro estilo cumbiero y guapachoso, que pues esperemos los disfruten. Búsquenos en todos los canales, ahí en todas las plataformas. Estamos como Sonido Cachimbo y pues nada. Oye, ¿cómo se sienten de su regreso, chicos? A mí me platicaban que ya la banda tiene 13 años, ya tenían bastante tiempo sin tocar nada y sin embargo ahora regresan y con este nuevo sencillo también. Platícame, ¿cómo te sientes, Fer? Estamos muy contentos de presentar este nuevo sencillo, nuestro regreso al escenario, a la escena local, ¿verdad? Y esta es una muy bonita canción, estamos orgullosos de presentarla en nuestra versión. Entonces sí, estamos muy, muy contentos, la verdad. Oye, aquí también tienen al que les ayudó a hacer ese hermoso video que es precisamente Juan Carlos. Platícame, ¿cómo fue la producción del video? Pues un reto, es una banda con la que honestamente yo crecí y mis primeras fiestas eran con esta banda cuando estaba en la universidad y tener la oportunidad de dirigir un video de una canción dos milera, pues fue todo un reto, era el regreso de esta banda. Acaba de aclarar que la banda tenía casi dos años sin sacar ningún video, queríamos hacer un show para conectar con la gente. Agarra el baile, que se sienta orgullosa de sus enemigos fronterizos, como nosotros nos sentimos orgullosos. Y pues estamos altosos porque dan el video hoy, hoy sale en YouTube a las ocho de la noche. Y fue un video que nos inspiramos, ahora sí que de la televisión antigua, de los ochenta, de los noventas, queríamos transportarlos a esa época donde todo era por los mejores, ¿no? Donde no teníamos celulares para comunicarnos, donde el amor, la vida, todo era muy diferente y sabemos que lo van a disfrutar y lo van a cantar con nosotros. ¿Y cómo se llama ese nuevo sencillo, chicos, Oscar? La canción se llama Monita, esta banda, los creadores originales y pues nosotros le dimos nuestra adaptación. Ahí mezclamos un poquito de cumbia como grupera, algo así, muy bailable, muy guapachoso. Colaboramos con algunos músicos, es muy importante para nosotros también buscar colaborar y extender nuestras redes. Y participó un grupo de Torreón que se llama Cadereira. Búsquenlo también en sus redes, es una banda increíble, un amigo muy grande de Cachimbo ya de hace muchos años cuando hemos ido a tocar por allá. Y pues nada, es una adaptación ahí que esperemos les guste y no le tengan miedo a la cumbia de Cachimbo. No, pues la verdad es que es algo, como ya lo dijeron, bastante bailable y estamos escuchando precisamente de fondo algunas de sus canciones también que me están platicando que tienen dos discos. Platícanlo de esos, Fer. Ya tenemos dos discos en toda nuestra trayectoria. Ya en camino podríamos pensar que vendría el tercero, ¿verdad? El tercer bebé. Sí, es cuestión de seguir trabajando. Búsquenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y pues la canción ya está disponible en todas las plataformas. Ay, pues ahí está. Muchísimas gracias, chicos. Les deseo todo el éxito del mundo para este sonido de Cachimbo que yo sé que va a pegar más que nunca. Y usted, familia, búscalo hoy mismo. Ya lo dijeron, 8 de la noche en YouTube. Va a salir este nuevo sencillo monitor. Muchísimas gracias, chicos, y felicidades. Muchas gracias. Sonido Cachimbo está en la casa. ¡Huepa! Ahí está.